hola gente de youtube de la constancia bienvenidos a un nuevo vídeo en the world gente que es lo que sucede muchachos qué es lo que pasa aquí en the world que las misiones semanales nada que llegan gente y muchos están que dicen que le pasa a mí de wolf porque no puedo hacer mis misión citas calma muchachos calma gente que bueno muchos ya han de saber qué es lo que está sucediendo en este momento pero hay otros que todavía tienen esa duda y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de ese tema de lo que ha dicho rage kit games acerca de este pequeño problema así que bueno nosotros mientras y no tengo misiones verdad que no tengo misiones porque tengo el potenciador sin activar y así que por esa razón no he podido reclamar estas mision citas no así que bueno entonces de todas formas vámonos vámonos para acá a bosque tropical muchachos donde están los poderos niños mientras les voy hablando pues de lo que sucede ya a ver que las misiones normalmente terminaron el día domingo ese día es el cierre normal de las misiones de las misiones semanales ya y automáticamente cuando terminan de una vez comienzan las nuevas misiones que tenemos pues para poder comenzar a realizarlas verdad pero esta vez no sucedió así muchos comenzaron a decir por qué es claro no porque es es ya estamos acostumbrados a que de una comiencen y comenzar a jugarlas incluso muchos las terminan algunas antes de que comience el botín no pero pues las tienen ahí reservadas para reclamar las luego entonces chicos pues la primera opción que no sé incluso a mí se me ocurrió fue que capaz cuando comenzara el botín semanal pues también iban a comenzar las misiones no pero no sucedió así nos quedamos esperando y pues a ver que es imposible sin misiones llegar a completar esta vez el botín semanal no vamos a meternos en la parte del botín semanal a ver a ver dice aquí que necesitamos para el botín semanal es que claro necesitamos para el botín semanal 15 millones y esos 15 millones así normalmente no los vamos a poder lograr muchachos nos vamos a necesitar sí o sí de las misiones semanales para lograr esa cantidad y pues que la gente que normalmente llega hasta la última pues logre alcanzar eso no lo digo por nosotros en la manada porque nosotros en la manada hora último no estamos logrando completar todo el botín pues debido a esto la gente de rage kit games ha dado un comunicado de qué es lo que sucede y ellos nos comunican muchachos de que ellos en este momento están tratando de solucionar varios problemas en primer lugar un problema de inicio de sesión de varios jugadores que tienen entonces están tratando de solucionar ese problema de inicio de sesión un problema de que hay de conexión con las cuentas y el problema pues obviamente con las misiones semanales ya están tratando de resolver ese inconveniente por ejemplo para el inicio de sesión ellos lo que recomiendan de momento pues para los que todavía de pronto tengan algún tipo de problema o ese tipo de cosas ellos lo que recomiendan es que cada vez que tú ingreses tu correo en la parte en donde te dice para el inicio de sesión y sincronizar tu cuenta que verifique si al final hay un pequeño espacio ya porque es que a veces uno copia los correos y pues a veces copia espacios entonces la idea es verificar que no haya ningún espacio al final ni nada de eso para que pues te deje entrar normalmente a tu cuenta así que a tener muy en cuenta eso chicos si hay alguien por ahí de pronto que que no pueda entrar a su cuenta varios por ahí sí que me estaban escribiendo eso pero pues eso es algo que ya se sabe muchachos normalmente uno que tanto vive metido en juegos sincronizando cuentas de google play o de lo que sea o sincronizando correos uno ya sabe que a veces hay que fijarse mucho en eso para que no hayan problemas ya están avisando que hay un hay un hay un para verdad a ver vámonos entonces vamos para allá ahí creo que hay un para dicen para chamos vale pues entonces chicos eso es lo que están diciendo y como recompensa para el momento en el que ya soluciones en ese inconveniente y pues más que todo como por los problemas no y esto ya es algo habitual de reis games cada vez que hay problemas a la miércoles miren el gorrito que tiene ese bueno gorrito porísimo porque este es gigantón me voy a ir corriendo pensando que no había porta se ve hasta bonito de verdad ese gigantón Vale, 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 vale Que no me vaya a hacer nada, listo Y la trampa No me mates muchacho, no me mates Excelente, excelente Vale, 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 vale Déjame poner mi tormenta Muy bien, muy bien chicos Uy no Vale, creo que se viene para acá Creo que se viene para acá Uy, vale, vale, vale Pero al menos alcanzó a pisar nuestra trampita Y creo que ya el port desapareció Sí, ya no lo alcanzamos muchachos En pleno camino Lo más seguro es que ya lo terminen de aniquilar Ese Ese Ay, ¿cómo es que se llama? Para 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 Uy, excelente chicos 18 gemas Y se me acaba de olvidar el nombre de ese animal Gente Para 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 ¿Para quién? Para ser azerium Para ser azerium, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, me acordé gracias al nombre del deino Que es un nombre ya bastante Bastante conocido y bastante fácil ¿Cómo se me va a olvidar muchachos? Es el nombre del para Para ser azerium Entonces, como les estaba comentando Acerca del 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 inconveniente con las misiones Sí, es algo que se está tratando de solucionar Y que en el momento en el que ya pues Este arreglado Van a dar una bonificación Según los de Rage Hit Games Lo más seguro es que den gemas Pienso yo, ¿no? ¿Verdad? Aunque deberían dar piedras lunares Sería una excelente bonificación Donde nos dieran piedras lunares Pero no lo creo, muchachos No lo creo Lo más seguro es que den gemitas Pues vale, igual son gemitas regaladas Y gemitas por el inconveniente ese Así que Van a ser muy bien recibidas Así que muchachos Pues nada No nos queda más nada Sino que esperar Esperar a que solucionen ese inconveniente Hay que tener paciencia Eso sí Porque estos son problemas Que ellos tienen que solucionar Sí o sí Y o sea Llévese el tiempo Que les lleve Solucionar esto Ellos lo van a tener que hacer Muchachos Porque recuerden Lo que yo les decía La vez pasada Un pequeño error Que haya Y que ellos no lo solucionen Desencadena En muchos otros Errores más ¿Ya? Y eso al final de cuentas Puede llegar a ser un problema Mucho más grave Para el juego Porque Se van haciendo Como una especie De cadena de errores ¿Ya? Una especie De cadena de bug Y si no se soluciona ese Luego se va a hacer Otro más Y luego se va a hacer Otro Y otro Y otro Y otro Y después va a ser Mucho más difícil En primer lugar Dar con el primer problema Que ocasionó Todos los demás Y en segundo lugar Pues Ese tipo de cosas A veces A veces Ese tipo de cosas Llega a arruinar juegos Muchachos Eso llega a arruinar juegos Por esas razones Que A mi me gusta mucho Por ejemplo Como Rage Kid Games Siempre soluciona Los errores Y que en las actualizaciones Siempre ellos Ese sea un punto Muy importante Siempre en las actualizaciones ¿No? Que ellos siempre Están solucionando Errores Y bueno ¿No? Esa es la idea Esa es la idea Chicos También Cuando reporten Bug Recuerden que Pues al final de cuentas Lo que estamos haciendo Es ayudar al juego ¿Ya? Y eso es Muy pero Muy importante Así que nada Gente Espero que les haya gustado Este video Y que les haya servido Como ya les digo Principalmente Para las personas Que aún no sabían Que era lo que sucedía En el juego Ahora si Ya están Totalmente informados Nada más nos queda Esperar Y ya chicos Si les ha gustado Dejen su poderosísimo Like Y suscríbanse en este canal Para que no se pierdan De nuevo contenido Y de nuevas noticias Que estén saliendo Muchachos Porque aquí Yo los voy a tener A ustedes informados Y que estén al tanto De cada una de las cosas Que suceden En el juego Ahora si No siendo más Se despide Tío Wolf Hasta la próxima Muerte Muerte No me voy Hasta que no te gane Muerte Aquí Ahora si Bye No me voy 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 No me voy